Capítulo 8. Después de la frustración en el supuesto Grand Prix de Australia, Casper Ackerman y Aston Martin desean recuperarse y retomar la estabilidad en Shaquille, pero conforme avance la carrera, sea evidente que el desgaste de las sus gomas está alcanzado a niveles críticos. Grand Prix de Bahrain en mitad de la carrera. No, tengo que entrar ahora. Es muy grave. Ahora va a entrar Aiden. Solo tienes que aguantar una vuelta más, Casper. ¿Lo lleva una vuelta menos? Sí, es su estrategia. Es distinta. ¿Y yo no tengo prioridad? Está entrando en boxes. Por favor, Casper, aguanta. Vale. No, no puedo seguir así. Voy a entrar. Pero me está diciendo que una vuelta más. Por favor, paciencia, Casper. Otra posición perdida. Y otra. Vale. Vamos, vamos. Así, doble pista. Mercedes, ¿o qué? Ok, a ver qué me van a pedir que hagamos. Listo, listo. Se hace, se hace, se arma, se arma. Ocho o mejor? Ok. Estoy en el once. Mazepin, hermano, ¿cómo estás? Gracias. ¿En serio te llevamos una vuelta? Bueno, Alonso va a ser el primero. Adiós, Alonso. Que te vaya bien. Ok, siguiente, Riquiardo. Y después, Zunoda. Debe salir pegado de él aquí en esta curva, en la bajadita. Para poder entrar con DRS. Aquí. Adiós, Riquiardo. Adiós, Riquiardo. Hasta por allá. Ábrete, ábrete, ábrete. Me obligaste a meterme así. Y el siguiente, Zunoda. Y la Tiffi. ¡Ah, me fui de arbo! Gracias, la Tiffi. Ya te tengo, Zunoda. Ya te tengo. Aquí están los dos. Aquí están los dos. Me hago el dos por uno. Dos por uno. En la recta de meta. Me los preparo los dos. Entramos con mejor tracción. Venga, acá, Zunoda. Esta sea con. Por dentro los dos. Por dentro los dos. Por fuera. Por fuera. Por fuera. Uf, casi me voy. No le quise entrar a Zunoda porque pensé que se iba a cerrar más. Adiós, Zunoda. Bien, bien, bien. El siguiente es Carlos Sainz, pero está muy lejos ya de mí. Me quedan dos vueltas nada más. Ojo que me pego a Sainz. Y viene DRS. Viene DRS y puede que sí lo podamos rebasar. Entramos pegaditos. Tengo esta recta para poder rebasarlo. Adiós. Buena recuperación. Creo que quedamos en sexto, si no estoy mal. Vamos al entrar. Hemos presenciado un interesante encuentro entre Ackerman y Jackson en el pit lane, David. ¿Crees que eso causará más tensiones entre ellos detrás de las cámaras? Lo cierto es que Ackerman sonaba bastante enfadado en la radio. Le dijeron que entrara en la siguiente vuelta, pero él fue de todas formas. No parecía que estuviese pensando con claridad. ¿Crees que sus problemas personales le están afectando en la pista? Yo creo que sí. La temporada pasada se ha quedado en el segundo de puntos el uno al otro. Y a juzgar por lo de hoy, parece que siguen teniendo problemas. Veo que los pilotos se acercan al podio para la celebración de la victoria. Ha sido un gran trabajo de equipo. Un ejemplo de perfecta ejecución general. Enhorabuena a Mercedes, los ganadores de la carrera de hoy. Una carrera emocionante desde nuestra perspectiva. ¿Cómo lo has visto tú? Felicidades, Casper. Ha sido una carrera dura. Todos los espectadores hemos presenciado un posible conflicto en la estrategia de boxes. ¿Podrías darnos más detalles? Por desgracia, estas cosas pasan. De repente he empezado a perder control sobre las ruedas y tenía que entrar a boxes. Ha sido un riesgo calculado. No hay mucho más que decir. Lo solucioné y terminé la carrera. Sin ningún problema. Entonces, el problema que hemos visto hoy ha sido una decisión tomada por el equipo y no una señal de que todavía hay tensiones entre Aiden Jackson y tú esta temporada. No voy a mentirte porque es algo que se ve de lejos. Aiden y yo nunca nos hemos puesto de acuerdo en nada. Y eso da lugar a tensiones. Pero también somos profesionales. Así que no debería afectar a nuestro rendimiento. Estoy convencido de que lo solucionaremos. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, sonabas enfadado cuando hablabas con tu equipo por la radio. La gente se preguntaba si tal vez eso es señal de que el problema es más grave entre bastidores. ¿Qué dirías al respecto? Es la adrenalina, mija. Simplemente es la adrenalina. Estar en medio de una carrera te altera. Ni siquiera recuerdo lo que dije. Si dije algo chocante, seguro que luego no reiremos de ello. Estupendo. Pues nada, eso es todo. Quieren meter mierda por todos lados. Capítulo 8 Pese a que el incidente en Boxes le hizo perder algunos puestos a Ackerman, éste ha conseguido reconquistarlos y ha conseguido una posición decente para Aston Martin y el Grand Prix de Bahrein. Grand Prix de Bahrein después de la carrera. No lo entiendo, Sawi. Entra Boxes antes que yo. La temporada pasada le dieron la última unidad de potencia nueva. Y le dejan salir segundo en la clasificación. Este niño es ahora el primer piloto. No me creo que sea cierto. ¿Y por qué le pagan más que a mí? ¿Sigues mosqueado por eso? No. No lo sé, tal vez. Ojalá no me hubiera enterado. No es por el dinero, ¿no? Soy viejo. Tú no eres viejo. Ya te lo he dicho. Soy viejo. Para ser piloto, soy viejo. Venga. Es tu última temporada y vas a aprovecharla al máximo. Aún tengo que decírselo. ¿Y cuándo lo harás? Pronto. Bueno. Vale. Mientras tanto, olvídate de Jackson. Vale. Y deja de hacerte la víctima. No te pega. De acuerdo. Vale. Recuerda que el siguiente es Sandboard. Todos te apoyarán. Hazlo por los que te admiran. Y oye. ¿Qué? Hazlo también por mí. Eres un encanto. ¿Se te ha ocurrido a ti solita? Tengo un encanto natural. Aléjese, aléjese, aléjese. Verstappen. No tiene nada que hacer contra mí. Ya lo has estropeado. No tiene nada. No tiene nada que hacer contra mí. No tiene nada que hacer contra mí. No tiene nada que hacer contra mí.